Hola amigos de youtube soy yo tutopliss15 y hoy vengo trayendo un video, un tutorial sobre como hacer este tipo de efecto en photoshop bueno blen verdad necesitaríamos entre 6 y 8 imágenes, textos, texto png, texturas, las texturas se las trataré de dejar psds y actions abrimos photoshop y aquí ya tengo mis imágenes ya abiertas las trataré de hacer diferente este tutorial ahora no será de lady gaga sino de demilovato muy bien abrimos un nuevo documento de 500x500 o de 1000x1000 yo daré de 1000x1000 ahora muy bien sacamos una imagen yo sacaré esta y la duplicaré la voltearé horizontal la pasamos ok después la duplicamos y la volteamos horizontal esta la haré un poco más grande y la dejare una parte así y con la herramienta en modo difuminado con la herramienta borrador en modo difuminado borramos la orilla de la segunda foto que pusimos ok muy bien ahora sacamos una imagen en cuerpo completo y la recortamos con la lazo poligonal y la recortamos con lazo poligonal listo la pasamos al blend y la ponemos aquí en el medio la haré un poco más grande y aquí la dejaré un poco más grande y aquí la dejaré así aquí recortamos otra esta 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 igual la recortamos con lazo poligonal listo ya que la tengamos la pasamos igual al blend ok ok y la ponemos primero en este lado porque yo la tengo volteándose a la derecha ok la haré un poco más pequeña y la duplicaré y esta la pondré aquí un poco más grande un poco más grande y la voltearé horizontal en mi caso la pondré más acá y esta acá ahora recortamos otra imagen igual esta puede ser en medio cuerpo o de diferente manera como sea ok igual con lazo poligonal igual la pasamos al blend y esta la acomodamos más o menos por donde estaba la imagen anterior por aquí la voltearé horizontal la haré un poco más pequeña por aquí la duplicamos y la volteamos horizontal en mi caso verdad y la desaturamos central más u bajamos la saturación o imagen ajustes de saturar muy bien después la acomodaré un poco más para acá ahora estas dos imágenes las que teníamos antes esta y esta clip derecho opciones de fusión y trazo para que resalte un poquito más ok del color que ustedes quieran la dejaré este capa copiar estilo de capa y pegar estilo en la capa en la segunda imagen en esta ok también le pueden poner sombra paralela sombra paralela ok muy bien ahora recortamos otra imagen recortamos esta con la herramienta de marco rectangular seleccionamos una parte y la pasamos ok la reducimos en mi caso y la ponemos de este lado ok ok después recortamos dos imágenes esta ya voy a ver si uso todas ya con marco rectangular el perfil y otra y las pasamos y las pasamos con la flecha con la herramienta flecha muy bien esta imagen la ponemos detrás de la imagen desaturada un poco más pequeña y rotada más o menos así igual le pueden ustedes poner sombra paralela opciones de fusión sombra paralela ok copiar estilo de capa y se la ponemos a la anterior pegar estilo de capa que es esta que es esta igual hacemos lo mismo que la anterior pero esta la ponemos de este lado arriba de las imágenes recortadas pero abajo de la imagen desaturada de este lado recortamos otra imagen la que habíamos recortado con la herramienta de marco rectangular u otra recortaré esta con la herramienta de lazo poligonal ya que la tengamos recortada la pasamos a blend y la ponemos en la parte derecha del blend y la ponemos detrás de todas estas ok así la reduciré y la rotaré un poco la duplicaré y esta la voltearé horizontal y la haré un poco más pequeña muy bien ok esta imagen la pixelizaremos filtro pixelizar mosaico en un dos o tres después seguiría recortar otra imagen la que tenemos de fondo esta no es esta y seleccionar lo que son los ojos o la boca y ponerla de de este lado la reduciré primero y la pondré detrás y la pondré detrás de este cuadrado donde está ah todavía no creo que es esta así ustedes la pueden poner arriba o abajo como ustedes gusten la pondré así y seguirían lo que son las texturas mira ok permítanme se me olvidaba decirle que esta imagen la duplicamos osea lo que es esta la que pusimos primero la duplicamos opciones de fusión y donde está bisel y relieve le ponemos en textura y escogemos una de nuestras texturas favoritas yo le pondré esta y la que duplicamos con la herramienta borrador en modo infuminado borramos lo que no queremos que se vea o porque se ve así con la herramienta de modo difuminado borran lo que quieren que se vea y así ahora lo que yo les voy a dejar serán esas dos texturas ok ah también se me olvidaba decirles dupliquen este cuadro el que está aquí y lo ponen de este lado un poco más pequeño verdad y lo desaturan ok ahora sí lo que les estaba diciendo es que les voy a dejar esas dos texturas esta me las bajé de deviantar creo que el deviantar se llama que era siquiera y esta textura creo que me la saqué de un broken amor que fue I don't like the rest y ahora make me more stronger ok primero esta la pasaré la pasaré y después la rotaré en donde está este cuadro ok la pondré en modo aclarar mmm cual era creo que era multiplicar la pondré en modo multiplicar y borraré todo esto ok y no más dejaré que se vean estas cosas que no sé cómo se llaman muy bien si quieren que se ve más la duplican e igual la van borrando todo esto ok y ya ustedes van jugando con todo esto después esta textura la pasamos igual y la ponemos de este lado ok perdón si el día de hoy estoy muy distraído es que me acabo de levantar ok y la ponemos en modo aclarar pueden ponerla detrás de estas dos imágenes aquí están las pondré detrás y las haré un poco más grande y así ahora seguirán lo que son poner las texturas PCBs actions y texto png y aquí está el resultado del tutorial de hoy espero les haya gustado si tienen alguna duda no pueden comentarla aquí abajo eh watch en Minerianart que hemos avanzado un chorra en serio mucho a lo que era 35 y 30 y algo ahora somos 50 excelente a mi canal en YouTube y a lo que es mi Facebook muy bien nos vemos hasta la próxima y hasta la próxima